Semillas, Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer AC, es una organización sin fines de lucro que otorga donativos a grupos de mujeres organizadas para desarrollar proyectos que promuevan el conocimiento y ejercicio de sus derechos humanos. Hoy nos acompaña en el estudio su directora ejecutiva, la doctora Blanca Rico, quien formó parte del grupo que dio origen al Conacida. Es miembro del grupo promotor de la Alianza por el Derecho de Decidir y desde 2008 es presidenta del Consejo Directivo de la Asamblea de Socios de Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC. También es coautora de los libros de texto gratuitos de Ciencias Naturales de la CEP, tercero, cuarto, quinto y sexto grado de primaria. Bienvenida a Agenda Mujer, doctora. ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Al contrario, bienvenido, bienvenida. Doctora Blanca, ¿por qué semillas? Digo, podemos entenderlo un poco, pero me gustaría que nos explicaras por qué. Porque cuando surgió Semillas dábamos, y de hecho seguimos dando, montos pequeños de dinero a mujeres organizadas y consideramos que este dinero es como una pequeña semilla para que esas organizaciones crezcan, se fortalezcan y fructifiquen y logren lo que quieren alcanzar a través de esta organización. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la importancia de fortalecer y empoderar a las mujeres hoy en día, sobre todo a las mexicanas? Porque, bueno, de ahí radica la asociación, ¿no? O sea, de empoderarlas, de fortalecerlas, de ayudarlas. Bueno, no hay tiempo en una entrevista tan breve de hablar de las razones, digamos, por las cuales las mujeres hemos estado en desventaja desde hace muchísimos años. Y cada vez más se reconoce en el mundo que el apoyo a las mujeres tiene un impacto bastante mayor dentro de las comunidades para el cambio social que el apoyo indistinto o el apoyo muchas veces a los varones que era normalmente lo que se hacía. Entonces, digamos, Semilla surge para empezar como una organización fundada por feministas y convencidas absolutamente de la importancia que tiene apoyar los derechos humanos de las mujeres desde una perspectiva que les permita realmente su crecimiento y su autonomía. Entonces, de ahí el nombre y de ahí la misión que tenemos en la organización desde hace 21 años. Así es. Ahora, son cuatro áreas, ¿no? Cuatro grandes áreas donde se desarrollan los programas que ustedes manejan. Bueno, las áreas son Mujer y Trabajo, Derechos Sexuales y Reproductivos, Violencia de Género y Derechos Humanos. Hablando un poquito de estas cuatro áreas, ¿cuáles podrían ser los programas brevemente que ustedes manejan? Trabajamos en un, digamos, en un abanico muy amplio de derechos humanos. En el área de la salud y en el área de los derechos sexuales y reproductivos tenemos programas de hace ya mucho tiempo en donde no solamente financiamos a organizaciones de mujeres sino también a líderes que están trabajando en temas como maternidad segura, como educación sexual, como derecho a decidir, en fin, una amplia gama que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva de las mujeres y con los derechos sexuales y con los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, ese, digamos, ese es un área importante en la que trabajamos y una de las áreas con las que empezamos a trabajar hace 21 años. Después hemos ido ampliando este abanico de derechos que apoyamos y estamos trabajando en derechos laborales con, por ejemplo, mujeres que trabajan en la maquila, que trabajan en condiciones terribles, sin contratos, con un nivel de explotación muy importante. Trabajamos también con trabajadoras del hogar. Ok, muy bien. Lo importante es apoyar a las mujeres para que sigan creciendo. Ahora, donar es muy importante. Yo creo que es básico para que este tipo de programas continúen y para que se siga ayudando a muchas mujeres. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, nosotras estamos realmente como una parte importante de nuestro trabajo tratando de cambiar la cultura filantrópica en nuestro país. México, y eso está estudiado, no es un asunto que decimos nada más nosotras, en general es un país en el que hay muy poca cultura de solidaridad a nivel de las donaciones. Tenemos una enorme solidaridad a nivel de redes sociales, tenemos una enorme solidaridad para cuestiones muy asistencialistas, puntuales, en situaciones de emergencia. Si hay un desastre natural o para algunas cuestiones, por ejemplo, de niños con cáncer o en situaciones de distinta vulnerabilidad o de enfermos terminales, como que la gente se anima a apoyar. A apoyar. Ajá. Pero nosotros tenemos una apuesta distinta. Nosotros lo que queremos es que realmente las sociedades se transformen, que realmente las mujeres se fortalezcan, participen. Y junto, digamos, con este cambio, haya un cambio a nivel de sus comunidades, hay también muchísima evidencia de que un país, en un país se ve el grado de desarrollo por el grado de participación que tienen sus mujeres. Si nosotros vemos los países más atrasados en el mundo, son países en donde la mujer todavía tiene un papel de enorme sumisión y de enorme desventaja. Entonces, eso es justamente lo que nosotras queremos cambiar. Y a eso es a lo que le apostamos. Ok. Y lo que hemos desarrollado es una red que se llama Red de Mujeres Invirtiendo en Mujeres y Hombres Solidarios, la red MIM. Ah, muy bien. Y invitamos, digamos, a través de distintos eventos que organizamos a mujeres y a hombres que quieran solidarizarse con esta causa. Tenemos ya una organización de 20 y 21 años de edad. Tenemos un manejo muy transparente de las finanzas que utilizamos. Tenemos, desafortunadamente, la mayor parte de nuestros recursos provienen del extranjero, de fundaciones internacionales y presentamos anualmente, aquí tengo, no sé si... Un informe. Bueno, tenemos los informes, digamos, que año con año elaboramos para que la gente vea de dónde recibimos nuestros fondos y cómo es que nos los gastamos. Y todavía es un porcentaje muy pequeño el que recibimos a través de estos donativos. Entonces, un reto para nosotras enorme es, obviamente, fortalecer esta red, que tengamos un ingreso mucho mayor por esta vía. Y esto lo tenemos que hacer no solamente convenciendo a las personas del trabajo que hacemos, sino también tratando de cambiar esta cultura y que la gente apueste por un verdadero cambio social a través de su inversión. Claro que sí. No, pues la verdad que está muy bien. Aparte, muy bonito el dibujo del informe. Es de una mujer indígena que ya está muy bien cotizada, que se llama Domi. Ah, muy bien. Ella es la que hizo el cuadro. Si lo abres, se ve el cuadro completo, la portada al revés. Al revés. Digamos, aquí se ve el cuadro completo. Es de verdad una pintura, una pintora, perdón, muy bien cotizada. Muy bien, excelente. Pues vamos a, ¿cómo se llama?, motivar a las personas a que donen, ¿no?, a ver la importancia que tiene esto. Y bueno, como bien comentabas, ¿no?, muchas veces se motiva más uno con personas en desventaja, ¿no?, pero es muy importante apoyar a nuestras mujeres, empoderarlas y sobre todo, pues, que esta ayuda les ayude para que ellas sobresalgan, ¿no?, y tengan esas oportunidades. Nosotras, exactamente al revés de como suele solicitarse una ayuda poniendo al niño todo sucio y delgado y en malas condiciones, presentamos a nuestras líderes que son mujeres súper fuertes, exitosas, sabias. Ellas, ellas saben exactamente qué es lo que necesitan y cómo lograr eso que necesitan. Ellas dan sus ideas. Nosotras no llegamos a las comunidades a decir, ustedes tienen que hacer esto y lo otro. Nosotras pedimos que ellas sean las que nos digan qué es lo que necesitan y cómo proponen ellas hacer ese cambio. Muy bien, excelente. Toda la participación. Por último, la página de internet, donde podemos obtener más información. Es www.semillas.org.mx y ahí pueden leer a fondo a qué grupos estamos apoyando, qué es lo que hacen, cuáles son sus propuestas. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctora. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Excelente página y la verdad que los comentarios que vienen en ella son excelentes y de personas muy, muy reconocidas.